¿Cómo se ha generado un intercambio cultural con Estados Unidos? ¿Cómo te llegó esto del lugar? Bueno, yo lo que hice, yo voy a inglés a la UNCA, el laboratorio de idiomas. Bueno, y un amigo mío me quedó seleccionado por una redca de la ciencia y me comentó sobre esta redca de quedada y bajada. Y entonces me postulé todo y me llegó el mail, hicieron una entrevista telefónica en inglés. Y bueno, después, a lo rato, mandaron un mail un poco antes de Navidad y ahí me enteré que quería seleccionar. ¿Cuánto tiempo vas a estar en inglés? Por tres semanas, me dió un día. Un rato en Virginia, después está entre Denver y Kansas y después en Washington. Bueno, contanos un poco, ¿cuáles son las situaciones? ¿Cuál es la marca con tanta cultura en otro país? Y la verdad que es como un sueño cumplido, porque yo antes lo vería como casi imposible, todo. Pero sentía que podía hacerlo y todo. Y bueno, estoy muy entusiasmado de contar todo lo que hay acá en Catamarca para que lo podamos hacer oír, para que los demás conozcan y obviamente para que haya más turismo y todo lo demás. ¿Antes de este viaje vas a estar en contacto con alguna agente de turismo o algo que te pueda dar alguna información? ¿O por ahí preparar un poco para poder estar a conocer nuestro punto de turismo? Sí, en unos cuantos días, seguro, pues sale por la Secretaría de Turismo. También voy a hablar con el Ministro de Educación y con el Contador Miranda para que nos dejan alguna ayuda. Yo creo que te ayude todo lo que más que todo el tema del pasaporte. Y bueno, ya para poder representar muy bien a la provincia. José, y en los torneos de matemática, digamos, que cambió en el internacional, ¿no te abrió otras posibilidades acá? Sí, más que todo me ayudó a saber qué es lo que quiero seguir, que es la ciencia y más precisamente el área de la ciencia exacta. Me encantó mucho. Y ya tengo como cuantos amigos que también tuvieron una buena participación que me ayudaron en esto. Fue un trabajo en conjunto con el profesor y todo. Y sí, algunas veces también tan becas, también para hacer la universidad y todo eso. Así que sí, abre muchas puertas. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias.